Buenos días, tempranos días, amigas y amigos de las redes sociales. Según he podido saber en las últimas horas, y después de todo lo que ha pasado, Tour incluido, Barcelona, Madrid, Manchester, pero Manchester United, porque con el City no se reunieron, porque ya les conté, les avancé, que había unos problemas de un calado bastante importante entre los dueños del City y una protesta de la selección noruega, encabezada por el propio Erling Haaland, por supuesta explotación de trabajadores en Qatar. Bueno, pues parece ser que no sentó bien esto en los dueños del Club de City y no se han reunido y parece ser que no se van a reunir. Se reunieron con el Manchester United. No parece que haya calado mucho lo que les pusieron en aquella reunión al padre ni a Rayola. Del Madrid ya sabemos que quedó feísimo que el señor Florentino Pérez no estuviera recibiendo al padre y a Mino Rayola en el viaje de la pasada semana cuando estuvieron en Valdebebas. Y en resumidas cuentas, pues la buena impresión del padre y, por supuesto, ya lo conocía de Mino Rayola, fue de Laporta, de su proyecto y del cálido recibimiento que tuvieron en Can Barça. El jugador quería jugar en España, el padre en Inglaterra quería que jugara en Inglaterra, pero el hijo quería jugar en España. Y tenía las dos opciones, o la del Madrid o la del Barcelona. Pero, insisto, según mis fuentes, según las personas que me han informado, Haaland estaría dispuesto a venir al proyecto de Jean Laporta porque le han hablado maravillas del presidente que tenemos. Fíjense cómo cambian las cosas. Del presidente que teníamos al que tenemos, todos hablan maravillas de Jean Laporta. Parece mentira que yo hace seis, siete años, cuando hablaba de Laporta, la gente se tiraba encima de mí, como si estuviera hablando del diablo o del anticristo, alguna cosa de estas. Y ahora que es presidente, todo el mundo habla maravillas de Laporta. Me alegro, de verdad, me alegro. Es una satisfacción muy grata para mí. Pero hay más. Hay jugadores, compañeros de Haaland, que le han aconsejado que venga a Barcelona porque Barcelona es el escaparate, como yo les he dicho en muchas ocasiones, ideal para poder triunfar en cualquier profesión y, sobre todo, en la del mundo del fútbol. Hay gente muy cercana a Haaland y, además, de primerísima mano y amistades muy buenas, que han aconsejado también que venga a Barcelona. Y el jugador no quiere probar otras alternativas y prefiere estar en los últimos años de legado de Messi y abanderar el proyecto de futuro que Joan Laporta le ofreció al padre Yamino cuando llegaron a la ciudad condal hace prácticamente dos semanas. Por lo tanto, en el mundo del fútbol nunca sabemos lo que puede pasar. Las cosas pueden girar en milésimas de segundo. Pero yo soy fiel a mi información, no soy ningún chaquetero. ¿Saben que no digo hoy esto y mañana digo pues lo otro? No. Yo soy de las personas que me mantengo en mi información. En esta vida me ha ido no bien, sino muy bien. En el momento que he dado mis informaciones y cómo han transcurrido dichas informaciones. He fallado en algunas, por supuesto. En algunas también he fallado. Nadie es perfecto en la vida. Pero, insisto, yo creo que la noticia que les estoy dando tiene la base suficientemente sólida como para poder decirla. Mino quiere que venga al Barcelona. El padre ya no piensa como al principio. Le encantó el recibimiento y las formas de Jan Laporta. Y Haaland me siguen asegurando en Noruega que siempre ha sido un fan de Leo Messi y un seguidor del FC Barcelona. Memes y me gustas aparte de Sergio Ramos, Benzema y compañía. Y en Madrid no se puede ver el representante con el presidente. En Inglaterra hay problemas con el City, por lo que ya les he contado antes. Y la oferta del Manchester United no convence. Pues, señoras y señores, blanco y en botella, leche. Aquí está una de las noticias que todos esperamos con impaciencia y con ganas de que cristalicen y se lleven a buen puerto. Les dije desde el principio que Laporta este año sólo iba a hacer un fichaje importante. Y este, porque lo tenía entre ceja y ceja, es Erling Haaland. Porque sabe, y apoyo totalmente la decisión, sabe que este año es lo único que se va a poder hacer después del destrozo económico que se ha encontrado encima de la mesa. ¿Cómo conseguir el dinero? Yo confío en Jan. Y confío en que bancos, la gente que está a su lado, sabrán buscar la manera de conseguir encontrar ese dinero, porque es lo único que va a faltar en toda esta noticia. Que el señor Laporta encuentre el dinero y pueda pagar el fichaje. Por supuesto. Yo estoy convencido que, sabiendo que el Dormund está con problemas económicos, cosa que ya les dije hace muchísimo tiempo atrás, tenía problemas financieros, estoy convencido que con una cantidad cercana a los 100 millones, se podría, o incluso menos, se podría sacar al jugador este año de Alemania.